¿Estás pensando en utilizar Bybit? Pues bien, si es así, antes de hacerlo, tienes que ver este vídeo. El motivo es que vamos a enseñarte todo lo que necesitas saber sobre el uso de Bybit, una guía completa paso a paso para utilizar Stakechains como un profesional. También tenemos algunos consejos y sugerencias que no encontrarás en ningún otro sitio, así como una exclusiva bonificación de inscripción. Así pues, asegúrate de ver este vídeo hasta el final. Antes de entrar en materia, es importante aclarar que, aunque tengamos una relación de afiliación con Bybit, este vídeo no está patrocinado de ninguna manera. Además, antes de empezar a operar en cualquier plataforma, tienes que tener unas estrategias de trading de criptomonedas y de gestión del riesgo adecuadas. Tenemos varios vídeos y guías al respecto que encontrarás en la descripción. De acuerdo, una vez dicho esto, vamos a echar un vistazo rápido a Bybit. Si quieres ir directamente a configurar la cuenta o a cualquier otra parte del vídeo, puedes utilizar las marcas de tiempo que hemos dejado para tu comodidad. Entonces, ¿qué es Bybit? Es uno de los principales exchanges de criptomonedas que cuenta con más de 20 millones de usuarios. Se fundó en marzo de 2018 y tiene su sede en Dubái. Ben Sou, uno de sus cofundadores, es su CEO. Bybit está especialmente diseñado para traders profesionales, sobre todo de derivados. De hecho, según CoinGecko, es la segunda plataforma de derivados del mundo solo por detrás de Binance. Además de una avanzada plataforma de trading con un motor de emparejamiento de órdenes ultra rápido, cuenta con un servicio de atención al cliente 24-7 y con el apoyo de una comunidad multilingüe. Así que, there is kind problem if you ne parle pas anglais very good. Bybit está disponible en más de 160 países, pero atención, si vives en los Estados Unidos, Singapur, Reino Unido y algunas partes de Canadá, así como en algunos países sancionados por los Estados Unidos, no tienes suerte ya que Bybit no está disponible en esas regiones, al menos de momento. Dicho esto, para cualquiera que desee hacer trading en un exchange, la seguridad será una prioridad. Y en lo que respecta a la seguridad, Bybit tiene una gran reputación. También tiene algunas de las comisiones más bajas del sector y si sigues atento, te mostraremos cómo reducirlas aún más. No vamos a entrar aquí en todos los detalles, pero si quieres un análisis en profundidad, te recomendamos que leas nuestro exhaustivo artículo escrito en coinburo.es, dejaremos un enlace en la descripción. Por ahora, no obstante, vamos a meternos de lleno en esta guía de uso paso a paso. Si no tienes una cuenta en Bybit, tenemos un enlace en la descripción para ti. Sin duda querrás utilizar ese enlace porque no solo podrás optar por hasta 50.000 dólares en bonificaciones de inscripción, sino que también pagarás un 0% de comisiones de creador durante 30 días. Se trata de una oferta exclusiva de Coinburo y solo estará disponible durante un tiempo limitado. Por tanto, asegúrate de consultar el enlace que hemos dejado en la descripción. Una vez que lo hayas hecho, se te presentará esta página de registro. Tienes que escribir tu correo electrónico y elegir una contraseña. Por supuesto, no hace falta decir que debes establecer una contraseña muy segura, es decir, al menos 14 caracteres con una mezcla de letras, números, caracteres especiales y mayúsculas. No reutilices una contraseña antigua de otro sitio y no uses datos como tu fecha de nacimiento, nombre o cualquier otra información personal. A continuación, puedes pulsar Obtener mis regalos de bienvenida. Bybit te enviará un correo electrónico de verificación con un código que deberás utilizar. Una vez hecho esto, ya has realizado la configuración inicial y estás listo para utilizar Bybit. Muy bien, ahora que tienes una cuenta, lo primero que debes hacer es reforzar su seguridad con la autenticación de dos factores. Para ello, haz clic en tu perfil en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Cuenta y Seguridad. A continuación, deberás configurar la autenticación de dos factores de Google. Selecciona Configuración junto a Autenticación de dos factores de Google y sigue las instrucciones. Si aún no lo has hecho, te pedirá que descargues la aplicación Google Authenticator en tu teléfono, luego escanea un código QR con la aplicación y sigue unos pasos básicos. No te llevará nada de tiempo y podría ser la diferencia entre mantener tu cuenta segura o ser hackeado. Aparte de la autenticación de dos factores de Google, hay otras medidas que puedes adoptar para reforzar aún más la seguridad de tu cuenta. Entre ellas se incluyen una contraseña adicional, autenticación vía YubiKey, código antifishing y muchas más. También puedes utilizar la función bloqueo de retirada a nueva dirección para que tengas que esperar 24 horas antes de poder utilizar cualquier dirección de retirada recién añadida. ¿Cuántas más de estas medidas utilices, mejor? El motivo es que, aunque su configuración puede llevar un poco de tiempo, la seguridad debe ser siempre tu primera prioridad. Llegados a este punto, tienes que verificar tu identidad ya que te permitirá acceder a las funciones básicas de la plataforma, como realizar depósitos con dinero fiat y operar. En la misma página de Cuenta y Seguridad, haz clic en Identidad y Verificación y sigue las instrucciones. Para ello, tendrás que utilizar una prueba de identidad, como tu pasaporte o documento de identidad nacional y un selfie. Es muy sencillo. Solo tienes que permitir que Bybit acceda a tu cámara, mostrar el documento y, una vez aprobado, posar para el selfie. Cuando lo hicimos nosotros, el proceso duró menos de un minuto. Es increíblemente eficaz. Una vez verificada tu cuenta, estarás en el nivel 1. Esto significa que no tienes límites para tus operaciones entre iguales, que tu límite de recarga en dinero fiat es de 5.000 dólares al día y que puedes retirar hasta 50 BTCs diarios. A los precios actuales, esto supone unos 2.3 millones de dólares. Si por casualidad eres una ballena y quieres subir de nivel, necesitarás una verificación de nivel 2. Para ello, solo hace falta un justificante de domicilio. ¿Es fácil? Ahora que ya te has quitado la inscripción de encima, querrás comprar criptomonedas. Bybit te lo pone muy fácil. Solo tienes que hacer clic en Comprar criptomonedas en la parte superior izquierda de tu pantalla y verás las diferentes opciones de pago. La forma más sencilla es mediante la compra con solo un clic. Solo tienes que hacer clic en la moneda que quieras utilizar y en la criptomoneda que quieras comprar de la amplia gama de opciones y podrás comprarla mediante una simple transacción con tarjeta de crédito. Si te interesan los derivados o el trading de futuros, lo más probable es que compres USDT o USDC. También puedes realizar depósitos utilizando dinero fiat. El proceso es similar, salvo que esta vez recibirás una notificación con los datos bancarios de Bybit. Entonces tendrás que ir a tu propio banco y hacer la transferencia a Bybit. Recuerda poner tu número de cuenta como referencia de pago. Como regla general, cuando se trata de depósitos en exchange de criptomonedas, es más barato hacerlo mediante transferencia bancaria que con tarjeta de crédito. No lo olvides. En cualquier caso, en Bybit verás la gama de opciones que tienes a tu disposición y las comisiones asociadas dependiendo de dónde te encuentres. Además de comprar criptomonedas con dinero fiat, también puedes transferir criptomonedas a Bybit desde otro monedero o exchange. Para ello, ve a comprar criptomonedas y a continuación selecciona depósito de criptomonedas. En la parte superior, puedes seleccionar la criptomoneda que quieres depositar. A continuación, tienes que seleccionar la cadena. Asegúrate de hacerlo bien, ya que podrías perder tus criptomonedas. Una vez hecho esto, Bybit te mostrará tu dirección de depósito. Solo tienes que hacer clic en copiar dirección. A continuación, tendrás que entrar en el monedero o exchange desde el que quieras realizar el envío. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado Kraken, pero el proceso es bastante similar independientemente de la plataforma que utilices. En Kraken, ve a transferir y luego a retirar. De nuevo, seleccionas la criptomoneda que quieres transferir y la cadena. A continuación, haz clic en añadir nueva dirección de retirada y aparecerá una ventana emergente en la que puedes añadir una descripción para la cuenta. En este caso, escribiremos Bybit. Justo debajo del nombre de la dirección, debes pegar la dirección que copiaste de Bybit. Después de pegarla, comprueba que ambas direcciones coinciden. Nunca se es demasiado precavido. Una vez guardada la dirección, solo tienes que seleccionar esta opción en la pantalla de la transferencia, escribir el importe que quieres transferir y seleccionar confirmar. Y ya está. Dependiendo de la criptomoneda que estés transfiriendo y de la cadena que estés utilizando, esos fondos deberían aparecer pasado un tiempo en la página de tu cuenta de financiación que puedes encontrar haciendo clic en el menú activos de tu perfil. Una vez más, lo más importante que debes recordar en este punto es comprobar dos veces la dirección de tu monedero. Si piensas transferir grandes cantidades, te recomendamos que primero transfieras una pequeña cantidad de criptomonedas. Entonces, una vez la transferencia se haya realizado completamente, podrás transferir el resto. Este es un buen hábito que debes adquirir cuando se trata de grandes transferencias de criptomonedas, porque, aunque puede costar un poco más en términos de comisiones, merece la pena por la tranquilidad que te dará. Muy bien, ahora que tienes dinero en tu cuenta, ¿puedes empezar a operar? Antes de que te digamos cómo hacerlo, es importante que conozcas las diferentes cuentas de trading que tienes en Bybit. La primera es la cuenta de financiación. Piensa en ella como tu centro principal para gestionar tanto criptoactivos como dinero fiat. Es el punto donde puedes acceder a una gran variedad de productos financieros y herramientas de trading. Los usuarios pueden canalizar fondos a través de la cuenta de financiación a varias actividades diferentes. Entre ellas, suscribirse a nuevos productos EARN y acceder a servicios fiat como compras con solo un clic, operaciones P2P, depósitos y retiradas de dinero fiat y la tarjeta Bybit. A continuación, tienes la cuenta al contado. Si te gustan las operaciones al contado, esta es tu cuenta. Permite realizar liquidaciones de forma inmediata, lo que la hace perfecta para esos momentos de compra y venta habituales que las criptomonedas nos ofrecen. Después está la cuenta de derivados. El trading con derivados es donde Bybit destaca y es para lo que la mayoría de los traders utilizan la plataforma. Es ideal para negociar contratos de futuros y explorar otros productos derivados. Hablaremos del trading con derivados más adelante en este video. Luego tienes la cuenta USDC. Como su nombre indica, es específica para gestionar tus activos en la moneda estable USDC, a diferencia de USDT, que es la moneda estable por defecto en Bybit. Y por último, tienes la cuenta de trading unificada o UTA. Si creaste una cuenta Bybit antes de septiembre de 2023, habrás creado una cuenta estándar. Esto significa que necesitas tener fondos distintos en tu cuenta al contado, en tu cuenta de derivados y en tu cuenta USDC. Con la cuenta UTA, Bybit te ofrece mucha más flexibilidad. Por ejemplo, si un trader tiene BTC en su cuenta, puede utilizar el valor de ese Bitcoin en USDT, después de tener en cuenta cuánto vale como garantía, para realizar una operación con una orden perpetua con USDT. Esto significa que están utilizando el valor de su Bitcoin para operar en otro tipo de mercado sin tener que vender el Bitcoin propiamente dicho. Es mucho más flexible y cómodo que una cuenta estándar. Muy bien, ahora que conoces los distintos tipos de cuentas, querrás saber con qué criptomonedas operar. Para hacerte una idea, deberías echar un vistazo a los mercados y ver cómo lo están haciendo. Por supuesto, puedes hacerlo en sitios de análisis de datos de terceros como CoinMarketCap y CoinGecko, pero también puedes utilizar la pestaña de mercados de Bybit. En la primera página que aparecerá cuando hagas clic en la pestaña Mercados, encontrarás una visión general del mercado. Aquí podrás ver métricas como el índice de miedo y codicia, determinar qué sectores están en tendencia y, por supuesto, examinar los principales criptoactivos por capitalización de mercado. Si haces clic en la pestaña Métricas clave, verás algunas métricas más, incluidos los 10 activos con más tendencia, así como los que más ganan y los que acaban de ser cotizados. Como puedes ver en la captura de pantalla, merece la pena estar atento a los criptoactivos recién cotizados, ya que en ellos podrías obtener ganancias extraordinarias. Por ejemplo, la variación del precio de Shai durante las últimas 24 horas fue de más del 1.500% cuando hicimos este vídeo. El movimiento de precios entre las monedas de mayor capitalización es mucho más modesto, pero también son mucho menos volátiles, así que todo depende de tu apetito al riesgo. De acuerdo, sigamos. ¿Cómo se compran criptomonedas en Bybit? Esta función te permite intercambiar instantáneamente un criptoactivo por otro, por ejemplo, BTC por XRP. Es rápido y eficaz y no hay necesidad de colocar órdenes manualmente en el mercado al contado. Además, no hay comisiones por utilizar esta funcionalidad. La cantidad que ves en la cotización es la que recibirás. ¿Cómo puedes convertir tus activos? Simplemente selecciona Operar en la barra de navegación y haz clic en Convertir. A continuación, en la página Convertir, selecciona primero la cuenta en la que quieres que se realice la conversión. Puede ser tu cuenta de financiación, tu cuenta de trading unificada o tu cuenta de derivados. Una vez hayas dado este paso, selecciona el activo origen y la cantidad con la que quieres operar y el activo destino y sigue el proceso para convertir tus activos. Estas conversiones suelen producirse en un instante. Así de fácil. Ahora bien, por si tienes curiosidad, los tipos de conversión están determinados por las mejores cotizaciones ofrecidas por múltiples creadores de mercado. Esto garantiza que los usuarios reciban tarifas competitivas. Cuando hagas clic en una de las criptomonedas, te llevará automáticamente a la pestaña de trading. Aquí es donde puedes comprar y vender criptomonedas utilizando los fondos de tu cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos la pestaña BTC USDT. En la parte superior tienes el precio actual. Verás que esta cifra cambia en tiempo real. Además, verás que el precio actual aparece en la pestaña de la cartera de órdenes. Los precios en verde son órdenes de compra, los precios en rojo son órdenes de venta y el precio actual está justo entre ambos. A la izquierda, por supuesto, está el gráfico. Es muy versátil, sobre todo si seleccionas la opción de vista de trading. Encima del gráfico, puedes seleccionar el intervalo de tiempo desde un minuto hasta un mes, así como los indicadores de trading. Es posible que los principiantes prefieran las medias móviles y las bandas de Bollinger, pero hay toda una serie de indicadores diferentes con los que puedes jugar. También puedes cambiar de visualización. Personalmente, preferimos los clásicos gráficos de velas, pero puedes usar la opción que más te guste. Ahora bien, si quieres colocar una orden, ve a la parte derecha de la página. Elige comprar o vender y luego decide qué tipo de orden quieres. Una orden de mercado es aquella en la que compras inmediatamente al mejor precio disponible. Una orden limitada, en cambio, es cuando colocas una orden a un precio que tú defines. Si el mercado alcanza ese nivel, entonces se ejecuta tu operación. Por ejemplo, si esperas que el precio del BTC baje, digamos, a 41.000 dólares, colocarás una orden de compra a ese precio. Si baja a ese nivel, tu orden se ejecutará. De lo contrario, permanecerá abierta. Todas las órdenes que hayas colocado aparecerán debajo del gráfico en órdenes en curso. Si eres nuevo en el trading, tienes que familiarizarte con las funciones recogida de beneficios y stop loss. Estas funciones te permiten establecer reglas automáticas para tus operaciones con el fin de gestionar el riesgo. Por ejemplo, puedes colocar una orden de recogida de beneficios a un precio en el que te gustaría obtener un beneficio y cuando el precio alcance este nivel, se ejecutará la orden de venta y tu beneficio estará asegurado. Una orden stop loss funciona a la inversa. Te permite elegir un precio en el que se ejecutará una orden automática de venta, evitando pérdidas adicionales. Utilizando estas dos órdenes, puedes automatizar tu estrategia de trading, facilitando la gestión tanto de los posibles beneficios como de las pérdidas, sin necesidad de vigilar constantemente el mercado. Esto es bueno para tu vida social y tu cordura. Consejo profesional. También puedes utilizar algo llamado trailing stop order. Se trata básicamente de una variante de la orden stop loss básica en la que se fija una cantidad final predeterminada, alejada del precio de mercado actual. La ventaja es que tu stop loss se ajustará automáticamente al alza si el precio sigue subiendo. No obstante, si el precio cae, actuará como un stop loss normal, ejecutando la orden de mercado al precio establecido. Más allá de este tipo de órdenes, también puedes establecer operaciones más avanzadas como órdenes condicionales y órdenes OCO. No vamos a entrar en detalle porque los operadores principiantes e incluso intermedios tienen más que cubiertas sus necesidades con las órdenes de mercado, órdenes limitadas y los stop loss. No obstante, en pocas palabras, las órdenes condicionales son aquellas en las que una operación se ejecuta solo cuando se cumplen determinadas condiciones. En cambio, las órdenes OCO te permiten establecer un par de órdenes condicionales simultáneamente y cuando se ejecuta una, la otra se cancela automáticamente. Estas operaciones más avanzadas no son tan complicadas como parecen y te permiten integrar estrategias de trading más avanzadas. Bien, pasemos ahora a un aspecto más controvertido del trading, el apalancamiento. El trading con apalancamiento, a menudo denominado trading con margen, consiste en utilizar una pequeña cantidad de tu propio dinero para controlar una posición mucho mayor en el mercado. Pones una parte del valor total de tu operación, conocida como margen, que actúa como depósito de seguridad. El resto del valor de la operación se toma prestado del broker, lo que constituye el apalancamiento. De esta forma, puedes realizar operaciones más grandes de lo que podrías con tus propios fondos. Esto puede ser estupendo si tu operación sale bien, porque significa que podrías obtener muchos más beneficios si el mercado se mueve a tu favor. Por otro lado, es muy arriesgado ya que también aumenta tus pérdidas. Así que, a menos que seas un trader experimentado, te recomendamos encarecidamente que no utilices el apalancamiento. Hay una cosa más de la que queremos hablar con respecto al trading al contado, las comisiones. Encontrarás una lista completa de las comisiones de trading haciendo clic en la guía de trading que está encima del libro de órdenes. A continuación, haz clic en comisiones de trading al contado y verás un detalle completo de las comisiones. Puedes ver que Bybit tiene niveles VIP y PRO, y las comisiones se reducen cuanto más arriba estés en la lista de niveles. Así que, cuanto más operes, más bajas serán tus comisiones. También te recordamos que si te registras utilizando la oferta de CoinBureau, no tendrás comisiones de creador durante los primeros 30 días. En cualquier caso, en el nivel básico, las comisiones de trading al contado de Bybit son comparables o inferiores a las de otros exchanges importantes, como puedes ver en el gráfico. OKEX es ligeramente más barato en lo que respecta a las comisiones de creador de operaciones al contado, mientras que otros, como Huobi y Coinbase, son notablemente más caros. En lo que respecta a las comisiones de derivados, Bybit obtiene buenos resultados en comparación con otros exchanges. Tiene una de las comisiones de creador y tomador de futuros más bajas. Si quieres una comparación más exhaustiva de Bybit con otros exchanges, en lo que a comisiones se refiere y otros aspectos interesantes, puedes consultar los numerosos artículos que tenemos al respecto en la página web de CoinBureau. Encontrarás el enlace en la descripción. Hablando de derivados, el trading de derivados es la razón por la que la mayoría de los traders utilizan Bybit. Para los recién llegados, explicaremos rápidamente en qué consisten. Los derivados de criptomonedas son contratos financieros que derivan su valor del precio de una criptomoneda. A diferencia de la compra directa de criptomonedas en la que posees la propia criptomoneda, los derivados te permiten operar basándote en el movimiento del precio de la criptomoneda sin poseerla realmente. Por ejemplo, imagina que crees que el precio del BTC subirá en el futuro. En lugar de comprar BTC propiamente dicho, podrías suscribir un contrato de derivados como un contrato de futuros que te permitiera comprar BTC al precio de hoy, pero en una fecha futura. Si el precio del BTC sube como habías previsto, puedes obtener beneficios vendiendo el contrato por más de lo que pagaste por él. Sin embargo, si el precio baja, podrías sufrir pérdidas. De esta forma, estás apostando por el movimiento del precio del BTC sin tener el BTC real en tu cartera. Si quieres operar con derivados, como es lógico, deberías dirigirte a la pestaña de derivados. Aquí tendrás que decidir con qué criptomoneda quieres operar. Puedes operar con varios activos, pero normalmente la gente opera con monedas estables como USDT o USDC. Para operar, simplemente haz clic en derivados y portal de derivados, luego en operar ahora y ya estás dentro. Aquí aparecerá un cuadro con una descripción general de las operaciones con derivados en Bybit. Verás un resumen rápido de lo que son los derivados, cómo operar, cuáles son las comisiones, etc. con enlaces útiles si quieres leer más. En cuanto al trading, puedes ver que es muy similar a la pantalla de trading al contado. A la derecha puedes comprar en largo o en corto. Si no estás familiarizado con estos términos, cuando un operador se pone largo, está comprando un activo con la expectativa de que su precio suba. Esta es una estrategia alcista. Si por el contrario eres bajista y crees que el precio bajará, querrás comprar en corto. Cuando un operador se pone corto, está vendiendo un activo que no posee con la intención de recomprarlo a un precio más bajo en el futuro. ¿Te parece lógico? Estupendo. A continuación tenemos que hablar del apalancamiento. Cuando compres derivados, la plataforma tendrá por defecto un apalancamiento de 10 veces que debería ser más que suficiente para la mayoría de los operadores. No obstante, si quisieras ajustar la tasa de apalancamiento, haz clic en la pestaña de 10 veces y podrás aumentarla. Reiteramos que si no eres un trader experimentado, no deberías usar el apalancamiento. De hecho, antes de hacer trading con derivados con apalancamiento o antes de hacerlo en absoluto, te recomendamos que juegues con la función de operaciones de demostración que encontrarás en la parte inferior de la pestaña de derivados. Empezarás con 100.000 dólares en USDT falsos con los que luego podrás operar. La función de operaciones de demostración es ideal para los principiantes que están aprendiendo y para los traders más avanzados que desean experimentar o perfeccionar sus habilidades. Ahora bien, si decides operar con margen o apalancamiento, debes conocer los distintos tipos de modalidades de margen que existen. Son el margen cruzado y el margen aislado. En términos sencillos, piensa en el margen aislado como si pusieras cada una de tus operaciones en su propia burbuja separada. En otras palabras, el dinero que inviertes en una operación concreta se mantiene separado del resto de tu cuenta. La ventaja es que si una operación no va bien y pierdes dinero, no afectará al dinero reservado para tus otras operaciones. El margen cruzado, en cambio, funciona a la inversa. Es como si el dinero que pones como depósito de seguridad se compartiera entre todas tus operaciones. Por tanto, si una operación necesita más dinero para mantenerse abierta, puede tomar prestado del dinero reservado para tus otras operaciones. Este método vincula todas tus operaciones entre sí, haciéndolas un poco más flexibles en la gestión de riesgos, pero también significa que si una operación va mal, podría afectar a las demás. Si quieres saber más sobre este tipo de operaciones, Bybit tiene un buen artículo con ejemplos claros de los distintos tipos de modalidades de margen. Lo dejaremos enlazado en la descripción. Muy bien, pasemos a una función muy práctica que puedes encontrar en Bybit. Se trata de la calculadora de órdenes. Esta calculadora está diseñada para ayudar a los traders a tomar decisiones mejor informadas, calculando los parámetros clave de la operación. Cuando operas con criptomonedas, a menudo necesitas averiguar varios detalles, como los beneficios o pérdidas potenciales, el precio al que debes aspirar para obtener beneficios, también llamado precio objetivo, y el precio al que tu operación podría cerrarse automáticamente para evitar más pérdidas, también conocido como precio de liquidación. La calculadora de órdenes te permite introducir información importante, como la cantidad de margen que estás utilizando, el nivel de apalancamiento, el precio al que piensas entrar o salir de una operación, y la cantidad del contrato que estás negociando. Con esta información, la calculadora hace los cálculos por ti. Te ayuda a comprender lo que podría ocurrir en distintos escenarios de trading, facilitando la planificación de tus operaciones y la gestión del riesgo. Obviamente, si tuvieras que hacer tú mismo cálculos tan complejos, te llevaría mucho tiempo y el potencial de cometer errores sería enorme. Por eso la calculadora es una herramienta tan importante en la caja de herramientas del trader y te recomendamos que te familiarices con ella. Puedes encontrar esta calculadora en tu pantalla de trading de derivados. Es el símbolo de la calculadora ubicado a la derecha de la cantidad de apalancamiento. Cuando hagas clic, aparecerá un cuadro en el que podrás introducir todos tus cálculos, incluido tu precio objetivo o el porcentaje de cambio de precio, tanto para posiciones largas como cortas. De acuerdo, supongamos ahora que llevas un tiempo haciendo trading y te ha ido bastante bien. Querrás retirar parte de tus ganancias de la plataforma. El proceso para retirar tu dinero de Bybit es afortunadamente muy sencillo. Para ello, simplemente haz clic en tu perfil, selecciona activos y luego cuenta de financiación. Desde aquí podrás seleccionar el activo del que quieres retirar fondos haciendo clic en el botón retirar fondos. Entonces, verás una pantalla en la que podrás elegir el activo que quieres retirar. Como puedes ver, la lista es amplia. A continuación, introduce la dirección de retirada. Seleccionando Añadir a la derecha de dirección del monedero, accederás a tu libreta de direcciones. Aquí puedes guardar varias direcciones para utilizarlas en el futuro. Solo tienes que hacer clic en Añadir e introducir toda la información necesaria, incluida la dirección del monedero y el tipo de cadena. Es importante estar seguro de que es correcta. Como ya se ha dicho, siempre debes volver a comprobar la dirección y enviar primero una pequeña cantidad para asegurarte de que la dirección es correcta. Un aspecto a tener en cuenta aquí es que hay una comisión por retirar dinero de Bybit. La cantidad exacta depende del tipo de cadena y puedes ver la cantidad que se te cobrará cuando selecciones el tipo de cadena para retirarla. Una cosa más, si quieres retirar activos de tu cuenta de derivados, primero tendrás que transferir los activos de tu cuenta de derivados a tu cuenta al contado haciendo clic en Transferir. Muy bien, con lo que hemos tratado hasta ahora tienes más que suficiente para operar al contado y con derivados en Bybit, pero la plataforma ofrece mucho más. A partir de esta parte del vídeo, vamos a hablar de otras funciones que ofrece Bybit. Los traders avanzados sacarán más partido de estas funciones, pero también hay muchas para los principiantes. En primer lugar, Bybit tiene unos cuantos bots de trading que prácticamente operan por ti basándose en algunas estrategias inteligentes que tú estableces. Por ejemplo, tienes un SpotGrid Bot que obtiene pequeños beneficios de las pequeñas oscilaciones de precios. Establece un montón de órdenes de compra y venta a distintos precios, algo así como una cuadrícula y hace su magia dentro de esos límites. Puedes configurarlo y olvidarte de él y hará lo suyo siempre que los precios se mantengan dentro de tu rango. Bybit también ofrece un Bot DCA, que es una gran estrategia para los nuevos inversores o para aquellos que prefieren un enfoque más pasivo del trading. Básicamente, distribuye tu inversión a lo largo del tiempo, aportando la misma cantidad de dinero con regularidad, independientemente de lo que haga el precio. Bybit también tiene el denominado Bot Martingale. No obstante, te desaconsejamos que lo utilices, ya que duplica automáticamente el tamaño de tu posición después de cada pérdida. Como puedes imaginar, esto puede ser increíblemente arriesgado y nosotros no lo utilizaríamos a menos que estés 100% convencido de tu estrategia de trading subyacente. Dejemos a un lado los Bots y hablemos del Copy Trading de Bybit. Se trata de una función excelente que te permite imitar los movimientos de algunos de los mejores traders del momento, conocidos como, citamos, traders maestros. Funciona de forma bastante sencilla. Eliges un trader maestro, estableces tus preferencias de copia y tus operaciones reflejarán automáticamente las suyas. Si ellos hacen un movimiento, tu cuenta hace lo mismo. Es otra gran estrategia pasiva y beneficia a ambas partes. Como seguidor, consigues copiar las estrategias de estos inversores experimentados. Mientras tanto, los traders maestros ganan nuevos seguidores y obtienen una parte de los beneficios que tú obtienes. Para empezar a copiar operaciones en Bybit, solo tienes que hacer clic en Herramienta y luego en Copiar operaciones. Una vez hecho esto, serás dirigido a una página en la que podrás explorar los mejores traders de Bybit, incluidos los que han obtenido el mayor rendimiento de la inversión o ROI durante la última semana. También encontrarás los mejores nuevos talentos, los que más han ganado a través de sus seguidores, etc. Para seguir a un trader maestro concreto, solo tienes que seleccionar Copiar e introducir los datos necesarios, incluida la cantidad que desees invertir en él. ¡Et voilà! Una característica más que tocaremos en esta guía introductoria es algo que tiene que ver con la IA. TradeGPT es la respuesta de Bybit a ChatGPT y se centra en, sorpresa, el trading. Todo lo que siempre has querido saber sobre el trading se lo puedes preguntar al bot. Por ejemplo, puedes preguntarle por las criptomonedas que probablemente subirán durante la próxima hora y solicitarle razones que lo justifiquen. Obtendrás un detalle de un mes de los movimientos de precios de un token concreto utilizando el análisis técnico. También puedes obtener un detalle de las principales noticias que mueven el mercado en un determinado periodo de tiempo. Como en el caso de ChatGPT, te recomendamos que juegues con él y veas cómo puede ayudar a mejorar tu estrategia de trading. También, como en el caso de ChatGPT, no debe considerarse como una fuente de verdad absoluta. Las herramientas de IA cometen errores y siempre debes comprobar los hechos y actuar con la debida diligencia antes de confiar en su palabra. Podríamos seguir y seguir, pero probablemente sea suficiente para una guía paso a paso. En resumen, Bybit es una plataforma de trading fantástica y no es de extrañar que sea uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento. Tiene una interfaz de usuario excelente y es una de las favoritas de los miembros del equipo de CoinBureau. Pero es importante subrayar una vez más que tienes que tener una estrategia adecuada de trading y gestión del riesgo antes de operar en Bybit. Como diría Warren Buffett, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y aunque la seguridad de Bybit es sólida, repetiremos nuestro consejo general cuando se trata de tener dinero en exchange. No lo hagas. No merece la pena el riesgo. A menos que estés haciendo trading activamente, deberías mantener tus criptomonedas en un almacenamiento en frío. Tenemos varias guías y análisis sobre las mejores opciones para autocustodiar tus criptomonedas y los mejores monederos hardware del mercado. Además, no te olvides de la oferta de inscripción que tenemos en Bybit. También la encontrarás enlazada en la descripción. Pues bien, con esto hemos terminado nuestro análisis de Bybit. Si quieres saber más, te dejaremos algunos enlaces en la descripción, incluido nuestro análisis en detalle de Bybit en nuestra página web. Dinos qué te ha parecido esta guía en los comentarios. ¿Nos hemos dejado algo? ¿O hay algún aspecto que quieres que repasemos con más detalle? ¿Hay algún otro exchange que quieras que analicemos? ¡Háznoslo saber! De nuevo, si estás pensando en crear una cuenta en Bybit, no olvides utilizar nuestro enlace de referidos que encontrarás en la página web de CoinBureau para poder beneficiarte de la bonificación de inscripción y de los descuentos en las comisiones de trading. Y si este contenido te ha parecido valioso, te agradeceríamos que le dieras al botón de me gusta y te suscribiera. Dicho esto, nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!